Hoy empezamos muy temprano, 6 de la mañana, empezamos primero a recorrer la ciudad, a ver que esté todo en orden, todo lo que tiene que ver los lugares o las escuelas más importantes o las escuelas que están dentro de la ciudad de Concordia. Y bueno, un día, un hermoso día, yo digo uno de los días felices que tenemos en la democracia y la verdad que creemos que va a ser una jornada muy tranquila y ya con 36 años de democracia, este país encima, yo creo que cada vez la gente vota más a conciencia, campañas más cortas. En la ciudad de Concordia se puede apreciar, quizás lo de Concordia no nos damos cuenta, pero si uno mira la ciudad parece que no hubiera elecciones hoy, ¿por qué? Porque hemos cuidado siempre lo que es la limpieza, la estética y cuidar una ciudad que tiene un gran potencial, no solamente para los concordienses sino para el turismo y por eso se puede apreciar que fue una campaña muy responsable de parte de todos los partidos políticos. Si bien estamos en veda, ¿pero qué expectativas tienen? La expectativa cuando uno le toca estar en el lugar de responsabilidad que estamos nosotros hoy es primero que, obvio, que la tranquilidad, de que no haya ningún percance, de que sea una jornada ejemplar de la democracia y después, bueno, que haya una masiva concurrencia, yo creo que más porcentaje de electores participan en la elección, también siempre va a haber más legitimidad para aquellos a quienes aspira a estar en un cargo de responsabilidad política. ¿Pudo comunicarse con el gobernador? Sí, ayer, en el día de ayer, con el gobernador, con la ministra de Gobierno, el secretario general de la Gobernación, siempre monitoreando lo que es la seguridad del escrutinio, al ser un escrutinio provincial, es como que dentro de nuestra autonomía de los entrerrianos, lo que es nuestra ley electoral, y bueno, tenemos que ser responsables nosotros también de todo lo que tiene que ver a un normal desempeño, desenvolvimiento de todo lo que es el acto eleccionario. ¿Ve el acompañamiento de los jóvenes en este acto eleccionario? Sí, hay que corregir algo, que es una cuestión que tiene que ver con los padrones, he estado con muchísimos chicos de entre 16 y 18 años que tienen la posibilidad de votar, si bien no es obligatorio, pero que quieren votar y no figuran en los padrones, yo creo que es algo que hay que corregir en el futuro, para las próximas elecciones también. Para acá, para acá. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!